Estamos con los cineastas Virna Molina y Ernesto Ardito, autores del documental que narra la vida y ahonda en el pensamiento y en la misteriosa muerte de Mariano Moreno. Bienvenidos a los dos. ¿Cómo están? Bien, bien. Documental que se estrenó en estos días. Se estrenó ayer a la noche y continúa estas dos semanas en el Cine Monumental Electric de La Valle 836. No tuve todavía la posibilidad de ir, pero me interesa mucho por lo menos ver el tráiler ahora y después sí ir a verlo. Así que paro completo. Los invito a todos a ver el tráiler de la película. Los fantasmas no existen. Solo perduran en la mente de nosotros, los vivos. Nos están alertando de un pasado inconcluso que vuelve una y otra vez en el presente. Ellos no atentan contra nuestra existencia. Esa deuda sí. Es altamente peligroso el planteo de Moreno. Los asesinaron. Los veneraron. Los tiraron al mar. Los tiraron. Los tiraron. Igualdad entre todos los hombres de América, sin privilegios de sangre, sin fortunas agigantadas. Un gobierno que haga feliz al mayor número de individuos. Eso decía el plan. Pero ese no fue el destino de nuestros pueblos. Cuando estaré a tu lado, ay mi moreno de mi corazón. No tengo vida sin vos. Tu separación me parece la muerte, expuesta a la cólera de nuestros enemigos. Se fue mi alma y este cuerpo sin alma nos puede vivir. Bueno, ahí veíamos el tráiler que se ve muy interesante. ¿Cuándo nace la idea de hacer esta película y por qué eligieron este personaje? Bueno, la idea nace ya desde hace varios años. Nosotros veníamos trabajando, juntando varias fuentes para poder reconstruir la historia de Moreno. Cuando ganamos un concurso, que es el concurso del Bicentenario, el Instituto de Cine del año 2010, ahí nos vimos en el desafío de cómo llevar todo eso que eran libros, documentos, cartas, al cine, a la parte cinematográfica. Entonces el desafío no solo fue construir la historia de Moreno en sí mismo, lo que sucedió en 1810, sino también qué fue lo que fue pasando con su memoria durante los 200 años que continuaron. Y creo que eso es tan interesante como la misma historia de Moreno, porque habla de nuestro país. ¿Por qué? Porque se ocultó gran parte, la historia oficial ocultó gran parte de la historia verdadera revolucionaria de Moreno. Exacto. Sí, en realidad hay toda una línea que es la línea mitrista de la historia. Mitre es el primero que se propone escribir la historia argentina. Y como dice ahí en el tráiler, un pedacito, el que se ocultó el plan de operaciones. El plan de operaciones, para que entienda un poco la gente que quizás no está tan metida con el tema de la historia, fue el documento de la Junta, el documento de trabajo de la Junta. Hay un acta, que es un acta que está en el Archivo General de la Nación, donde Belgrano hace un punteo de los temas sobre los que debe trabajar este nuevo gobierno cuando toman el poder. Y a partir de ahí se le pide a Moreno que haga un plan mucho más profundo sobre ese lineamiento de los 10 puntos de Belgrano. Moreno escribe este plan de operaciones, que es un plan secreto. De hecho, ahí en las mismas actas de la Junta dice que se debe guardar eternamente secreto de esto. Entonces, bueno, se desarrolla este plan, lo escribe, el plan comienza a ejecutarse. Pensemos que el tiempo de Moreno en la Junta es cortísimo, son seis meses solamente. Después, bueno, el documento a lo largo del tiempo se pierde y empieza toda una discusión historiográfica. Si el documento es apócrifo, si es verídico, si no lo escribió Moreno, si lo escribió Moreno. Hay toda una línea del revisionismo nacional de la historia que sí, que reivindica que lo escribió Moreno, que tiene totalmente coherencia con otros escritos que están firmados de puño y letra por Moreno, como las instrucciones a Castelli cuando va al Alto Perú a luchar por la revolución. Entonces, toda esta discusión que es muy interesante porque nos va pintando la historia de nuestro país en estos últimos 200 años y cómo la historia puede ser una u otra muy diferente según el objetivo final, ¿no? Supongo que lo que nos hace querer o estar del lado de la mano de una persona es una sumatoria de decisiones y de pensamientos y de ideología y de consecuencia con esos pensamientos. Yo hace un tiempo escuché, si no me equivoco, a nuestra presidenta decir que entre todos los próceres argentinos y los personajes de la historia, ella se quedaba con Moreno. ¿Ustedes, hay alguna de sus ideas que fue la que los condujo a decidir, sí, tenemos que hacer un documental sobre este tipo? ¿Tengo yo? Bueno, en particular hay algo que nos apasiona que es el tema de la libertad y la igualdad. Moreno sostiene estos dos valores como los pilares principales de la construcción de cualquier sociedad, libertad e igualdad. Y hace hincapié, tanto como Belgrano, en la educación para todo el pueblo. Es algo que le preocupa muchísimo y tratar de romper los valores más peligrosos del orden colonial, que era el tema de la esclavitud, que era el tema de que todos los pobladores originarios de estas tierras no podían tener los mismos derechos que los criollos. O sea, es todo un trabajo hacia un camino de igualdad muy profundo, que, bueno, como te digo, fueron tiempos muy rápidos, pero cambios muy profundos, que después la asamblea del año 13 retoma y así va retomando en diferentes instancias de nuestra historia esta línea política que se continúa hasta nuestros tiempos, hasta hoy, hasta el presente. Y el documental cuenta como toda su historia, digamos, pero hay ficción también, ¿no es cierto? Hay ficción, sí. Hay algo muy importante que cuando uno trabaja con una figura histórica o un prócer, a lo que nos pasara, que teníamos que romper con todo el bronce que se había creado, ¿no?, de los protagonistas de Mayo. Y en ese sentido, siempre en la parte de investigación, es muy importante encontrar esas fuentes originales, esos testimonios de gente que vivió y escribió, porque los describía humanamente a ellos, ¿no?, en su cotidiano. Y de esa manera uno puede llegar también a un moreno mucho más humano y también acercarse más profundamente a la historia de amor de él con Guadalupe. Este, porque, digamos, cuando Boneno se embarca y está en alta mar y es envenenado, Guadalupe le sigue escribiendo 14 cartas de amor, ¿no?, durante 6 meses, porque no sabían que él, ella no sabía que él ya estaba muerto. Claro. Y en esas cartas se va descubriendo, para que el que pueda acceder a ella, todo lo que estaba sucediendo con los integrantes de la Junta que estaban siendo perseguidos por quienes le habían hecho el golpe a Moreno, ¿no? Cómo persiguieron a Castelli, a Belgrano, a la línea más revolucionaria. Entonces, a partir del amor también se va dilucidando el meollo de todo ese entramado que nos ocultaron por mucho tiempo. Y cartas que sobrevivieron, ¿no?, también que podrían no haber sucedido. Cartas que sobrevivieron y que aparte las palabras que utiliza tan dulces Guadalupe con Moreno y que le habla del hijo, te acerca tanto a él, a la figura de Mariano Moreno y a Guadalupe que es como si lo estuvieras acá con vos, ¿entendés? La película se puede ver en el Monumental, que es en La Valle. Cine Monumental Electric, es el espacio kilómetro cero del Inca, que el Gomón está en refacciones, así que mientras todas las películas de Inca pasamos al espacio del Cine Monumental Electric, La Valle 836, y en el horario de las 12.40, especial para escuelas, y en el horario de las 19.10 para todo el público. Gracias, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Gracias a ustedes.